¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Humsberg Yerba. El día de hoy traigo un video que me emociona demasiado hacerlo porque me he estado quebrando la cabeza, buscando una solución y por fin la encontré. Como ya lo vean en el título del video, hoy vamos a ver cómo poder conectar un micrófono de estos de solapa a nuestros teléfonos Xiaomi que siempre tienen un problema con la conexión. Así que sin tanto choro, pasemos a ver este video. Bien, aquí ya tengo mi teléfono, este es un Redmi Note 8 Pro, ahí ustedes lo pueden ver. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo conecto estos audífonos normales, manos libres, los coloco acá, vamos a ver que en la parte superior se queda el iconito de los audífonos sin ningún problema. Ahí está completamente funcionando, los pueden usar, pueden de hecho ustedes grabar con su micrófono manos libres y no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si lo que ustedes quieren hacer es conectar un micrófono de solapa como este? Este claramente solamente tiene el micrófono, no tiene audífonos y podemos ver que tienen exactamente la misma entrada. Ahí ustedes pueden ver, es la misma entrada, tres pines y debería de estar funcionando sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y conecto aquí en mi teléfono el micrófono de solapa? Ahí está el micrófono, está conectado y veamos qué pasa en la parte del icono de los audífonos. Como que parpadea, está activo, está desactivo. Si yo entro a grabar, vamos a ir para que ustedes vean lo que pasa, y le doy aquí en grabar, aparecen unos picos, como si, estos picos justamente, como si estuviera conectándose y desconectándose el micrófono. Claramente cuando se desconecta se escucha mi voz, pero estos picos hacen como que se desconecte y se conecta. Entonces, si a ustedes les está pasando esto a la hora de conectar algún micrófono o incluso algunos audífonos, y no es un problema exclusivo del 8 Pro, sino de otros dispositivos de Xiaomi, van a hacer lo siguiente. Van a ir a la Play Store y van a buscar esta aplicación que les dejaré en la descripción de este video. Y lo que tienen que hacer en esta aplicación es lo siguiente. Si ustedes ven en la parte superior, no hay absolutamente ningún iconito de que esté conectado los audífonos o algo por el estilo. Nada más se ve en la hora. Lo que van a hacer es que vienen, conectan, aquí está mi micrófono de solapa, ahí ustedes lo pueden ver. Conectan su micrófono, estando ahí, que ya está parpadeando. No sé si se alcance a ver. Ahí está parpadeando. Aparece y desaparece muy rápidamente. Lo que tienen que hacer es apretar aquí donde dice Headphones. Están aquí en Headphones. Y en automático se va a quedar estático el iconito de los audífonos. No sé si se alcance a percibir. Ahí está ya el iconito, sin ningún problema. Y si yo vengo y abro nuevamente la grabadora de audio, si yo le doy aquí en grabar, vamos a ver que ya no aparecen los picos que aparecían como que se conecta y desconectaba. Y para que vean que reconoce el micrófono, voy a golpear únicamente, voy a dejar de hablar y voy a golpear el micrófono. Ahí está. Ustedes pudieron ver ahí los picos del audio y pueden ver como ya no parpadea el iconito de los audífonos. Entonces con eso ustedes estarían solucionando ese problema. Cosa importante que quiero aclararles al respecto de esto es que muy probablemente tengan que hacer este procedimiento cada vez que entren a la aplicación. Existe una versión de paga que cuesta alrededor de $85 pesos, como unos $4 y cacho, para que se quede el switch automático. Pero si no quieren gastar esto, pues simplemente cada vez que conecten su micrófono de solapa, le dan aquí en este de Headphones y ya se solucionaría el problema. Así que bueno, pues espero que les haya servido, que les haya solucionado este problema tan fastidioso que tienen los dispositivos de Xiaomi, que no sé por qué no lo han actualizado porque desde el 2018 aproximadamente hay reportes de este error. Pero bueno, pues se hace lo que puede y de verdad espero que les sirva. Si fue así, no olviden darle al botoncito de me gusta y compartirlo para que más personas puedan encontrar solución a este error. Recuerden que en la descripción está el enlace de descarga de esta aplicación. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.